El Observatorio Económico México Como Vamos presentó el semáforo económico estatal, que evidencia la disparidad de crecimiento y productividad entre entidades y regiones. Condiciones sociales, estado de derecho y conectividad determinan en gran medida los resultados de cada estado. Aquellos estados donde estas condiciones no se reúnen, pues normalmente lo que ves es una situación de atraso y eso es lo que determina la enorme desigualdad, la enorme disparidad de los distintos estados de México. La única entidad que superó todas las metas establecidas fue Baja California Sur, mientras que Veracruz, Michoacán, Oaxaca y Chiapas están reprobados prácticamente en todos los rubros. En crecimiento económico, Baja California Sur, Quintana Roo, Baja California, Aguascalientes e Hidalgo superaron el 5%. Son buenas tasas de crecimiento, entonces esta idea de que no se puede crecer, pues es un mito, sí se puede crecer y tan se puede crecer que vemos estados que lo están haciendo. En este rubro, los peores calificados fueron Campeche, Tabasco, Veracruz, Zacatecas y Chiapas. En cuanto a deuda pública, Chihuahua, Quintana Roo, Chiapas, Coahuila y Veracruz tuvieron los peores resultados. Es principalmente en la zona norte del país, donde las deudas estatales son más preocupantes. Pero el verdadero problema es la opacidad con la que se manejan los recursos. Puede ser un mecanismo perfectamente legal, puede estar todo en orden, pero el hecho de que no podamos saber qué hay allá adentro, pues se genera muchísima incertidumbre. La evaluación completa, en la que se comparan todas las entidades junto con otras variables como generación de empleos formales, pobreza laboral, productividad e informalidad, se puede consultar en la página de mexicocomovamos.mx. Con imágenes de Alfredo Mancera para el financiero Bloomberg, Lourdes Hurtado.